Música ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Hola, soy Palomis y bienvenidos a mi canal Bueno, hoy he venido a hablaros de un tema en el que todos los días pienso Absolutamente todos los días Básicamente porque mi madre me lo recuerda Y creo que cualquier joven piensa en eso Casi cualquiera, espero no ser el único Y casi cualquier madre se lo recuerda a ese joven Si hoy vengo a hablaros de esa silla que tenemos en la habitación Por lo menos en mi habitación solo cabe una silla, no sé la tuya Esa silla en la que todo vale Sí, todo Ordenador, pantalones, camisetas, bañadores, toallas secas, toallas mojadas, calzoncillos, calcetines Incluso las llaves del coche o de casa Lo que siempre le pregunto es ¿Por qué tendemos a poner todas nuestras pertenencias o muchas de nuestras pertenencias en la silla de nuestra habitación? Y bueno, ¿por qué? Pues desde mi punto de vista es porque es lo más cómodo, ¿no? Llegas a casa, te quitas la ropa Eso no lo voy a dejar, en el armario, tengo que colgarlo Tengo que colgarlo ¿Y para qué vas a colgarlo si puedes quitarte la camiseta y el pantalón y dejarlo en el respaldo de la silla? Si llega un momento en el que te apoyas en la silla y no sabes si estás en una silla o estás en una especie de colchón con forma extraña Es más, tienes la misma sensación que cuando te compras una silla cara Cuando vas a un sitio donde venden sillas y pruebas una silla cara Y dices, joder, por lo que me cuesta esta silla me puedo comprar una silla más barata y además ropa Junto y tengo algo mucho más cómodo Por lo cual, ¿es mi silla un armario? ¿Hay más ropa en mi silla que en mi armario? En mi caso a veces me lo planteo Llega un momento en el que no recuerdo el armario para vestirme, voy a buscar entre la silla Y yo ahí selecciono la ropa Eso es algo como por qué hacer la cama si la voy a volver a deshacer, ¿no? Qué guardar la ropa si la voy a volver a poner Además, a mí se me ha dado el caso de alguna vez que he estado trabajando en alguna tienda de ropa Y llevas ahí horas y horas y horas y horas recogiendo ropa, colgando ropa, de todo un poco Llegas a casa, tienes que volver a colgar ropa Y ese es el momento en el que tú ejerces de cliente pero en tu casa No recoges nada y lo dejas todo, tío Porque, ojo, en casa no te pagan Y hasta aquí mi pequeño vlog de hoy Lo que sí quiero es que me pongáis en los comentarios Si vuestra silla también tiene complejo de armario O en su defecto de percha Y si os ha gustado el vídeo darle a like Y por supuesto que es gratis suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!